hola hola en este vídeo quiero mostrarles algunos de los software de texto a voz que he encontrado y que siento que son uno de los mejores o de las mejores opciones que hay disponibles quizás ya algunos vídeos o incluso en algunos podcast se podría usar que hayan escuchado algunas voces pero que a lo mejor todavía pueden sonar un poco robóticas entonces algunas de esas voces han salido ya sea despiche lo o alguno de otras plataformas como poli o wave net de google entonces les quiero mostrar despiche lo como una de las mejores plataformas que están disponibles creo ya hay algunos vídeos que hablan sobre esta plataforma y que si es una plataforma accesible y y que se puede utilizar bastante bien con los distintos idiomas disponibles entonces me gustaría mostrarles cómo suena el español mexicano que si eres de muy buen oído y quizás en youtube o incluso también en facebook algunos anuncios ya están empezando a utilizar esta voz vamos a escuchar google cloud text to speech permite a los desarrolladores sintetizar voz con sonido natural con más de y si pudieron notar un poco la diferencia fuera del google cloud text to speech pero lo demás sí sí fue muy notorio la diferencia entonces la ventaja aquí con speech es que esta parte de inteligencia artificial mejora bastante y es un poco más real la voz que se utiliza en este texto a voz otra opción que existe pero esta es un poco también orientada más a creadores de contenidos es twinkle ya que twinkle también tiene música o efectos de sonido para alguno de los vídeos que se vayan a utilizar y se tienen la licencia comercial pero dentro de esta plataforma también está la opción de utilizar el texto a voz de igual forma existen los diferentes idiomas pero todavía la verdad es que no considero en comparación de speech lo de cyber bucket que voy a mostrar más al rato que ésta sea una buena opción pero en caso de estar buscando ya sea música o efectos de sonido también se puede obtener esta parte de el texto a voz para lo que es el mercado latinoamericano la verdad es que esta voz es orientada al mercado español vamos a escuchar como como suena google cloud text to speech permite a los desarrolladores sintetizar voz con sonido natural con más de 100 voces disponibles en múltiples idiomas y variantes como pudieron escuchar es el acento español el caso de que estés ya sea para el mercado mexicano argentino colombiano ecuatoriano etcétera pues no creo que vaya muy muy acorde a al mercado latino es este tipo de acento pero aquí está la opción para cuestiones de otros idiomas como lo podría ser el inglés o el alemán y bien ya que si eres un poco más avanzado en la cuestión del uso de la tecnología en la nube de google está google cloud text to speech que utiliza su tecnología de wave net muchas de las plataformas como cyber buckets o inclusive también twinkle utilizan o están ligadas vía api con wave net para poder también ofrecer diferentes tonos de voz entonces aquí vamos a buscar el español de eeuu que es el que más se asemeja al español latinoamericano vamos a escuchar google cloud text to speech permite a los desarrolladores sintetizar voz con sonido natural con más de 100 voces disponibles en múltiples idiomas y variantes aún siento que es un idioma un lenguaje un poquito robótico pero aquí está la opción google cloud text to speech permite a los desarrolladores sintetizar voz con sonido natural con más de 100 voces disponibles en múltiples idiomas y variantes yo supongo que con el tiempo esta tecnología de google cloud text to speech irá mejorando y será más fácil de utilizar otra de las plataformas que me gustaría mostrarles que es de parte de envato market que pueden encontrar de cyber bucket es el texto speech la ventaja de este texto speech es que mezcla las distintas tecnologías de amazon google y microsoft para ofrecer los diferentes textos a voz entonces este software es básicamente engloba las distintas tecnologías y es una de sus grandes ventajas esto también lo puedes adquirir por 70 dólares o si quieres empezar tu negocio digital de software de texto a voz ya sea con la licencia extendida de 200 dólares también puedes empezar también un negocio digital podemos ir aquí a live preview para empezar a conocer un poco más la plataforma básicamente esta es la página principal y podemos dar inicio de sesión y bien este es el dashboard o la visualización del administrador caso de que tengas o crees tu negocio digital pero vamos a ir directamente a la creación de el texto a voz vamos a buscar el español mexicano de igual forma vamos a buscar aquí la la voz de inteligencia artificial y vamos a probar vamos a ver que es exactamente la misma voz que en speech hello google cloud text to speech permite a los desarrolladores sintetizar voz con sonido natural con más de 100 voces disponibles en múltiples idiomas y variantes es prácticamente la misma voz que se utiliza en speech hello nada más que aquí en vez de leticia se llama dalia y la otra ventaja es que también está una voz masculina que también puede tener un poco de ventaja sobre speech hello ya que tienes una oferta un poco más variada google cloud text to speech permite a los desarrolladores sintetizar voz con sonido natural con más de 100 voces disponibles en múltiples idiomas y variantes aplica la innovadora investigación de d claro que se necesitaría un poco más de comas para agregar un poco más de pausado y mejorar la calidad del texto a voz pero esta es una muy buena opción también que considero para que el quien quiera crear su propio texto a voz o tener su propia plataforma está esta posibilidad espero que este vídeo te haya ayudado para conocer los distintos software de texto a voz que están disponibles o que yo encontrado si conoces alguna otra herramienta escríbeme en los comentarios gracias por ver este vídeo